¡Vamos! 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 El número 40, Sebastián Rodríguez El número 99, Max Mito El número 14, Alejandro Molina Y por último, el número 52, Luis Mejía Perdón, número 58, Sebastián Rodríguez Así que está todo listo para comenzar Viene la patada de kickoff Emiliano Méndez para hacer el regreso Y va a ser profunda la patada Tendremos el regreso Tenemos pañuelos Vamos con el oficial Ni se esperaron para la primera jugada Los castigos presentes desde el principio Y solamente pasaron 7 segundos en el reloj Bloqueo de Lobos Empezaremos el encuentro con la ofensiva de Lobos Sale una formación de dobles No, perdón, gemelos del lado derecho El correo va aquí en escopeta Seca la jugada Va por el centro del corredor Termina siendo derribado No tendremos una gran jugada Segunda oportunidad Seis por avanzar Iker Rodas Liderando la ofensiva El centro sale rodado Le da el tiempo suficiente a la defensiva Para derribar al coreback Tenemos un sac Rompen el gol Ahora serán trips del lado izquierdo Iker en los controles Rola hacia su banda Suelta el pase Es incompleto Arriesgaba Ahí en el pase Cuarta oportunidad Tenemos dos posibles regresadores Dejan botar el balón Uy Parecía que iba A intentar agarrar el balón Por primera vez en el encuentro Veremos la ofensiva De Gamos Gemelos del lado izquierdo El número 7 En los controles Mateo Hernández Sale la jugada Intenta ir con su corredor Avance mínimo Apenas una yarda Ahora los gemelos Están del lado derecho Mateo en los controles Se lo entrega su corredor Número 2 Y que gran derribo Me parece que es el número 6 El que se lleva la taclada Tercera oportunidad Y largo por avanzar Van a buscar el pase Suelta el envío Y estuvo más cerca De ser interceptado Número 19 Emilio Méndez Emiliano Méndez Para hacer la patada Sin tanta altura Sin tanta distancia El 14 La termina agarrando Alejandro Molina Trips del lado izquierdo Gemelos del lado derecho Eso significa Formación empty Vuela el pase Van con el hitch Y primero y 10 Termina siendo derribado Por el número 31 Pero que buena carrera Consiguiendo Llegar hasta zona roja Fera completando Gemelos del lado derecho Va el corevac Hacer la personal Y terminan con su derribo Cerca de la banda Consiguiendo yardas positivas Consigue 3 Y quieren los controles Gemelos del lado derecho Busca el acarreo Derribo Es el número 6 Enrique en el acarreo Formación pro en el terreno de juego Tercer hay 7 por avanzar todavía Por el lado izquierdo Por el lado izquierdo Le está llegando la presión Y tendremos la captura Buena presión Trips del lado derecho Se la van a jugar en cuarta oportunidad No buscarán el gol de campo Vía aérea La hace personal Encuentra el hueco Va hacia la banda Rompe dos tacleos Y Salta y tenemos Anotación Touchdown Para el equipo de lobos 4 minutos 36 segundos De tiempo efectivo El pase es completo Se va a quedar corto En la cobertura Tuvimos al número 14 Y al número 15 Patada de kickoff Me parece ver al 72 Haciendo la patada Regreso del número 31 Vamos con el acercamiento Es derribado en la 34 Era lo único que faltaba Gemelos del lado izquierdo Para la ofensiva Se la entrega al corredor Por el centro Intenta derivar Pero va a ser Capturado Sin yardas Misma formación Otra vez Vía terrestre Entregándole al corredor Deriva ligeramente Hacia la derecha Sebastián Rodríguez Ahí los oficiales piden Un poquito de tiempo Reanudan Las acciones Pase incompleto Cuarta oportunidad Largo por avanzar La ofensiva sale Los equipos especiales Entran Un solo fielder Para hacer el regreso Van por la banda De gamos No hay derribo Pero el número 35 Llevando la jugada Pasucia en el terreno De juego Vamos con el oficial Dominique Sánchez Formación dobles Con una pichada Por el lado izquierdo Se está escapando Explotando Explotando Este hueco Que se le Listo Consigue La yarda Número Treste Al parecer Otra vez Tenemos a Lobos Amenazando En la ofensiva Amenazando Con conseguir Más puntos En el marcador Tiempo fuera Solistado por Gamos Un receptor abierto En la derecha Via terrestre Y tenemos Inmediatamente La captura Segunda oportunidad Y largo Por avanzar Continúan En zona roja Se da el envío A la anotación Y es Es touchdown Tenemos anotación Trips del lado izquierdo Para la ofensiva De Lobos En este intento De conversión Es Iker El que la va a llevar Entra casi que trotando Otra vez El número 6 Nuevamente Andrés Bautista Para hacer la patada Regresarle el balón A Gamos Tendremos el regreso El bote Afecta A que el corredor La pueda agarrar En el regreso Tenemos al 32 Se termina De acomodar La ofensiva Gemelos Del lado izquierdo ¿No? Formación dobles Se tardaron Un poco En acomodarse El rol Hace la izquierda Suelta el envío Incompleto Se lo manda Entre dos defensivos Segunda y 10 Por avanzar Continúan En la yarda Número 20 Formación dobles Intenta una carrera Nuevamente Sin mucho éxito Pero aún así Siguiendo Esforzándose El número 2 Rodrigo Paredes Consiguiendo 5 yardas Tercer down Van con la jugada Suelta el pase Incompleto Incompleto Finalista el primer cuarto El primer cuarto del encuentro Nos vamos Al segundo cuarto Con el marcador 14 a 0 Favoreciéndolo Cuarta oportunidad Gamo se verá obligado A hacer la patada De despeje Y es bola suelta La alcanza a recuperar Inmediatamente capturado Pero tenemos un pañuelo Había sido una muy buena captura Pero todavía tenemos que Enterarnos de qué se trata Hasta tenemos una gorra Un castigo en contra de Lobos Primera oportunidad Después del castigo En contra de Lobos Trips del lado izquierdo Saca El acarreo Era un pase Ahí me fui con el engaño Incompleto Formación dobles En el terreno de juego Pide la pelota Va por el centro Intentan Terrestre Pero no le sale Trips del lado derecho Escopeta para el callback Iker pide la pelota No se la dan Ahora si sale el centro Van con el hitch Completa la tacleada De una yarda Patada de despeje Tenemos el regreso Con el número 11 Termina yéndose A la banda Saliendo del terreno de juego Tiene menos del lado derecho Suelta el pase Incompleto Lo va a marcar el oficial La ofensiva Saquará su segunda oportunidad Desde la charla Número 26 A un de su terreno de juego Llega el número 12 Con la jugada Esaú López Controlando la ofensiva Le rebota el balón Le entrega a la reversible Por el lado izquierdo Pero tenemos un castigo Vamos con la ropa sucia Que nos indican Acerca de ese pañuelo Es un holding Prefirieron que se terminara Esa oportunidad A ceder 10 yardas Quedamos por el lado izquierdo Busca el pase Lo encuentra Es completo Con el número 11 Tiene los dos pies dentro Primera oportunidad Yarda número 37 Territorio Aún de Gamos Obtenir vía terrestre Y ahora la defensiva Les quita yardas Seis yardas Le quita la defensiva Segunda y largo por avanzar Gemelos del lado izquierdo Suelta el pase Es un stop Incompleto Formación dobles Buscando el pase El rápido adentro Incompleto El número 19 Emiliano Méndez Para hacer la patada Dos gunners De cada lado Cuarta y largo por avanzar La patada es buena La recibe bien El fielder va por el lado izquierdo Que gran Tacleada del número 19 Emiliano Pateando Y tacleando Actitud antideportiva Alegando aquí Alegando aquí un curador De Gamos Primera oportunidad Desde el territorio Del equipo de Gamos Formación dobles Gemelos del lado derecho Una pichada Inmediatamente capturado Se levanta el número 69 Y el número 40 Segunda y largo por avanzar Drift del lado izquierdo Iker en los controles Rola hacia su banda Está llegando la presión Se zafa Recupera la línea de scrimmage inicial Y gana unas cuantas yardas más Emiliano en la captura Gemelos en el lado izquierdo Haciendo la persona del Curevac En contra del hueco Ahora va hacia la banda Un pañuelo Tenemos un castigo A quien va a perjudicar Este pañuelo Y veamos Contra quienes el castigo Es agarrando En contra de Lobos Una gran jugada Se desperdicia Tercera oportunidad Y seis yardas por avanzar Trips del lado izquierdo Tipo fuera Solicitado por Gamos Cambian los trips del lado Ahora están en la derecha Jugada Jugada A Carreo Por el lado izquierdo Trip cerrado Del lado izquierdo Van hacia la banda de Gamos Pañuelo Otra vez tenemos que ir Con el oficial A ver que nos indican Posiblemente es castigo En contra de Lobos Y lo va a anular Gamos Si justamente Primera oportunidad Para el equipo De Lobos Formación dobles En el terreno del juego Van a buscar el pase Le llega la presión Y tenemos la captura Yardas para atrás Segunda y 22 Los oficiales están deliberando Ahora sí Segunda y dobles Intentan ir por el centro Termina siendo capturado Formación dobles Movimiento Mateo la quiere hacer personal Intentaba encontrar el hueco Pero se lo cierran Inmediatamente Va la patada Y tendremos el regreso Va por el lado izquierdo Tiene un hueco Por la banda Termina siendo capturado En la 12 11 aproximadamente Formación empty Significa trips Del lado derecho Gemelos En la izquierda Y que rodas En los controles Suelta el pase hitch Es completo Va para enfrente Y se queda dentro De la yarda Número 5 Gemelos de ambos lados Número 22 Más abierto Y pierden el ritmo La ofensiva De lobos Acabándose un poquito Van con una Formación más cerrada Iker por el centro En contra del pequeño hueco Y tenemos Anotación Intento de punto extra Van por dos puntos Trips del lado izquierdo Buscar pase Rápido adentro Incompleto Incompleto Así es Fiesta El kickoff Se desplaza Dista para hacer El regreso La garra de rebote Termina siendo derribado En la 33 Aproximadamente Primera oportunidad Animación dobles En el terreno de juego Para Gamos Van a buscar el pase Interceptado Iker se lleva la pelota Y tenemos varios castigos Vamos a ver En que termina Pato Castillo El primero es Ahí en la zona Donde están cubriendo A nuestro pasador Ahí decepción Vamos a ver El oficial Nos indica El oficial Para la temporada Regular Ya tendremos El micrófono Con el oficial Para que se escuche La señal En todo el estadio Aquí en el templo azul Holding Se cancela Paul personal De Lobos Primera oportunidad Para la La escuadra de Lobos Se acomoda la ofensiva Primera oportunidad Y es por avanzar Engaño de Hitch Busca largo Está Incompleto el pase Trips del lado izquierdo Segunda y diez Engaño Busca en el pase Tiene buen espacio Incompleto Tenía un pequeño colchoncito Trips del lado izquierdo Lado derecho Tercera oportunidad Formación empty Van con el Hitch Es completo Formación dobles Cinco segundos Se va a acabar el tiempo Esta es la última jugada Suelta el envío Incompleto Finaliza La primera mitad Nos vamos al descanso Marcador 20 a 0 Favoreciendo A la escuadra Visitante Lobos de Toluca Por el momento Dominando el partido Y estamos de regreso Con este scrimmage De la temporada 2023 Lobos 20 puntos Gamos 0 Iniciando el tercer Cuarto del encuentro Sean bienvenidos nuevamente A este partido Iniciaremos con la patada De kick off El regreso Será de Gamos Y para hacerlo Tenemos al número 31 Primera oportunidad Saldrán desde la yarda Número 26 Aún de su terreno De juego Formación Gemelos Del lado derecho Optan Empezar Con un acarreo La ganancia Será mínima Pero es una yarda Formación Dobles Busca el pas Se encuentra El hitch No tiene bloqueos Se regresa Un poco Para el centro Capturado Una yarda De pérdida Gemelos Del lado izquierdo Busca el envío Encuentra por la banda Incompleto Y como les decía Tienen que meter A los equipos especiales Emiliano Número 19 Para hacer El regreso Tenemos el movimiento Sale la patada No recorre tantas yardas Lo va a fildear Encuentra Un espacio Por el lado derecho Va hacia la banda Y recupera Buen yardaje Dominic Sánchez Primera oportunidad Para Lobos Trips Del lado izquierdo Bastante alejado De la línea Posiblemente Lo ocupe Para bloquear No esperen Están en posición De pase Pero decide Hacer el Acarreo Y que rodas Consiguiendo El primer gol Otra más Primera oportunidad Y 12 yardas Por avanzar Perdón Primera oportunidad Y 10 yardas Por avanzar Se encuentran En la 12 Trips Del lado izquierdo Se le entrega Su corredor Número 13 Falla en la taclada Y tenemos Por mínimo Primera y gola Ahora sí Zona peligrosa La defensiva Tiene que imponerse Sacar brillo En estas jugadas Pero la ofensiva Intentando Sin yardas Gemelo cerrado De lado izquierdo Iker Buscando Por el centro Que gran presión Que gran presión Del número 56 Que estuvo Cerquísima De conseguir el sac Intento de punto Extra Trips Del lado Derecho Optativa Por el lado izquierdo Christopher Moviendo Las piernas Y marcan Que es Bueno La conversión Dos puntos más Y se queda 28 A 0 En el marcador Vemos jugador Lesionado Eso es buena señal Bautista Para hacer la patada De kick off Listo Derecha Listo Izquierda 28 A 0 En el marcador Número 32 Para hacer regreso Y Lo sacan Del terreno De juego Primera oportunidad Primer drive Ofensivo De La escuadra De Gamos En este tercer Cuarto Del encuentro Van por el centro Pero Es Capturado Perdón Era el segundo Drive Horta que recuerdo Segunda oportunidad 9 Por avanzar Otra vez Via terrestre Consigue Ya las positivas Se queda En la 35 Liderando La ofensiva Esau Pide el balón No habrá Ganancia Regresar La patada Solamente Un goner De cada lado No 35 Dominic Sánchez Por el lado De nosotros Paso El bateador Emiliano Méndez Sale la patada Dominic Para hacer regreso Lo recibe bien Va por el centro Nuevamente Cruza La 35 Y sale Del terreno De juego Se queda En 4 minutos El reloj Primera oportunidad Vamos con Trips Del lado izquierdo De medio Del lado derecho Nos indica Formación Empty Buscando el pase Encuentra un stop Es completo Se había metido El número 13 Pero ahí Le falló Tantito El cálculo Perdón Es el 19 Emiliano En la recepción Número 13 Tocando Zona roja El equipo De lobos Trips Del lado izquierdo Un corredor Acompañando A Iker Busca el pase Es completo Dominic Por la banda Y Tenemos Touchdown Anotación Para el equipo De lobos Trips Del lado derecho Demasiado alto El envío Incompleto Batalla de kickoff Nuevamente Del bautista De bautista Número 76 Regreso por el centro Derribado Antes de llegar A la 35 Regresamos A las acciones Gemelos Gemelos Del lado derecho Sebas Al lado Del número 7 Mateo Hernández Faltaba un jugador Faltaba línea Rola Van con el flat Completo Con Emiliano Se retrasan Unas yardas Y el castigo Y el castigo Va a ser grande Para el receptor Segunda Y 15 14 Por avanzar Via terrestre No les va a servir Consigue una yarda Y la defensiva Y la defensiva Se cierra Gemelos Del lado derecho Para la ofensiva Que nos tendrá Que nos tendrá preparado Las cuadras Digamos Van a buscar un pase Y es interceptado Dominic ya puso La rodilla Y esto Claro que si Admerita Una repetición En el tiempo muerto Actitud antideportiva En contra de Lobos Trips del lado derecho Últimos instantes De este tercer cuarto Del encuentro Busca el pase Lo encuentra Incompleto Para Lobos Gemelos del lado izquierdo Le está llegando la presión La defensiva No va a permitir Yardas De hecho Hace que retrocedan Dos yardas Tres Dos Uno No alcanzan A sacar Una última jugada Finalista El tercer cuarto Vamos al cuarto Cuarto Donde empezaremos Con la ofensiva De Lobos El marcador Favoreciendo A la escuadra Visitante 34 a 0 En contra Digamos Siguiente oportunidad Trips del lado izquierdo Busca el pase Lo encuentra Su receptor Va por la banda Parece que se va a escapar Y llega Zona La anotación Tres Tres Oportunidad Cinco yardas Por avanzar Yarda 41 trips Del lado izquierdo Creo que se salió Del terreno de juego Es la única Que diría Que pasó Porque Solo les marcan Cinco yardas Tres 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 Busca el pase No encuentra hueco Va hacia la derecha Se quita dos Tacleadas La segunda Tacleada Desde el tobillo En los controles Tenemos al número 6 No, perdón El número 8 Alcanza A hacer la pichada Pero termina siendo Capturada atrás Se arriesgan Y no gana El equipo De lobos En esta jugada Temelos Del lado izquierdo Explota por el centro No será suficiente Gemelos Del lado izquierdo Se la entregan A Sebastián Se quita el primer contacto El segundo Pero el tercero Termina siendo derribado Ganas positivas Van con gemelos Del lado derecho Y la captura Inmediata Número 53 Hay un jugador lesionado Regresamos al terreno De juego Trips No, gemelos De ambos lados En cuarta oportunidad Deciden despejar El balón Paso de engaño Va por el lado derecho Y tenemos La captura Regresamos Del tiempo fuera Solicitado Por Gamot Trips Del lado derecho Regresa la pelota Y a las positivas Termina siendo Azotado El corredor De lobos Segunda y tres Por avanzar Lobos En el ataque Busca el pase Quieren terminar Con el encuentro Va largo Incompleto Ahora los trips Se colocan Del lado izquierdo Va por el centro Consigue la primera oportunidad Bastantes yardas Para la ofensiva De lobos Doble escopeta En la formación Se atreve a su corredor Va por fuera Primero y diez Cerca de conseguir La anotación Tres receptores Jugada gratis Intenta ir por el centro Termina siendo Capturado Desde la siete Siguiente jugada De la ofensiva Primero es en la derecha Busca ir por el centro Ahora se queda En la tres De poco en poco De menos en el lado derecho Van por la optativa Y al parecer Consigue Una media yarda Posible última jugada Del encuentro Hace la pichada Y Entra Ahora si La anotación es buena Y finaliza El encuentro Muchísimas gracias Gracias por haber visto Este Scrimmage Aquí En Blitz Se les agradece Demasiado Nos vemos Hasta la próxima Los dejamos Con las últimas Imágenes Comiencias Estoy viendo No 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 Vamos Vamos La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!